¿Cuáles son las tres cosas principales que los líderes pueden hacer para crear una buena cultura de trabajo remoto? Hay más de 10.000 libros en inglés en Amazon sobre virtualidad y cómo liderar en forma remota o a distancia. Debe ser porque es algo difícil de hacer. Te acerco tres consejos. Asegurate que todos los miembros del equipo constantemente sientan que saben lo que está sucediendo a nivel organizacional. Los colaboradores se preguntan qué está pasando en la empresa, con los clientes y con los objetivos comunes. Durante este periodo las personas también comenzarán a ponerse nerviosa por los objetivos, por sus ingresos y otros resultados. Asegurate de que sientan que todo va a estar bien. En casa la imaginación de las personas comienza a enloquecer. Por lo tanto, debes ser accesible y estar disponible para todos por igual. Y finalmente, cuando organizes tus reuniones grupales, procura la inclusión y equilibra el tiempo para que todos se sientan vistos y escuchados.